Se celebró en la capital de nuestro país el 22º Mítin Internacional, organizado por el Grupo de Líderes Internacionales LIDE, en lo que fue un seminario bilateral con oportunidad de negocios entre empresarios del Brasil y Paraguay. El representante del LIDE en el Paraguay, Rodrigo Maya, señaló que el Brasil ha empezado a reconocer al Paraguay como una ruta de escape y despegue hacia un camino de mayor prosperidad económica a nivel operacional e industrial. Bajos impuestos, salarios y gastos generales solventan esta posición tomada por los empresarios del Brasil de convertir al Paraguay en el epicentro de operaciones de sus empresas. Por otro lado, recalcó que Paraguay debe priorizar las mejoras en el sector sanitario, porque ese es un punto que puede atraer o no a más inversionistas. El tema impositivo, el tema laboral es muy diferente de Brasil. Y yo pienso que es la mejor estrategia para que los brasileños vengan acá, porque ahí usted no tiene un conflicto de sacar empresas de Brasil para acá, usted está sacando de China para acá. Y la distancia entre China y Paraguay, China y Brasil es una cosa que hace que el empresario brasileño piense en venir porque está muy cerca. Yo pienso que es la mejor estrategia que el gobierno paraguayo está haciendo. Dentro de Lidia hay grandes empresarios, grandes instituciones de salud, yo estoy haciendo esta conexión entre ellos, intermediarios, estoy intermediando, esta es la función de Lidia, para que realmente podamos poner una salud diferente acá, para que podamos hacer que Paraguay, Assunción principalmente, sea un lugar de turismo de salud. Hoy las personas salen de aquí para allá, se van a Brasil, se van a Argentina, nosotros estamos trabajando para que el empresario paraguayo se quede acá y que los argentinos, los brasileños se vengan acá. Y con eso usted quebra todo un paradigma de preconcepto con Paraguay. Las actividades de la jornada arrancaron con el panel de presentación Exposición y Debate 1, que trató de las oportunidades de inversión y complementación de negocios tanto para Brasil como Paraguay. Fue el ministro Gustavo Leite quien dio apertura al panel con las reformas implementadas por el país para su fortalecimiento fiscal, como por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otras. Además, fue consultado sobre temas en materia de energía que principalmente tuvieron que ver con el estudio del tratado de Itaipú para 2023. Si nuestro consumo continúa a 12% al año, Itaipú acaba en 2032, no es para siempre. Estamos ya preparados, nuestro gobierno dejó, tiene un plano mestre de energía en 2040, donde incorpora eólica, solar, AT, gás, pequeñas centrales de superficie. Tenemos aún algunas cosas para hacer con Argentina, en la área de Yacetá, Añacuá, Corateí, y luego tenemos corpos. El debate en el panel número uno fue cerrándose con la participación de Flavio Rocha, presidente de Riachuelo, una de las marcas más valiosas de la moda en Brasil, que se enfocó en la generación de puestos de trabajo, además de la capacitación constante por medio de programas de inversión pública. Por sobre todo, destacó las virtudes que el Paraguay tiene para sobresalir ante el mal momento general por el que atraviesa la región. Si la fábrica del Paraguay va a crecer, y va a crecer, ministro, tengo buenas noticias en este sentido, es porque existen clientes que, sin hasta saber que esa pieza está siendo feita en Paraguay, están se encantando, están comprando, están viendo una buena relación costo-beneficio. Entonces, gracias a esta preocupación del Paraguay de garantir las conquistas por la prosperidad, por aumento de la competitividad de su trabajador, el Paraguay va a ganar espacio y hacer aflorar esta vocación téxtil.